¿Qué significa el gobierno municipal su compromiso con la educación? Arranca alcalde Julio Galarza, construcción de techado en telesecundaria de Calle Hualco. Julio Galarza Castro, en su trabajo de fortalecimiento de la infraestructura educativa, inició oficialmente los trabajos de construcción de techado en la telesecundaria Fernando Montes de Oca, con la intención de ofrecer espacios de convivencia de óptima calidad que propicien un mejor desempeño educativo. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más, ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.